Aquí lo tienen, la mirada fija en la pelota del argentino, atrás Carlos Felipe Rodríguez, puede empatar el América en esta jugada a la media hora de partido, esperando el silbatazo de Pérez Durán, acá viene Aguilera, tiro. Un portero como Rodríguez tiene esta capacidad, sí, ahí está a punto de desviar la pelota, o sea, la desvía, pero no lo suficiente.